¡Sale! ¡Sale, gato! ¡Sale! ¡Sale! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Una como vos! ¡Se comió a mi vieja! ¡Sale! ¡Sale! ¡Fuuu! ¡Cómo me pegó! ¡Zarpado, gordo! ¡Qué viaje, chaval! ¡No entiendo nada! ¡Déjalo de ver ese cagado! ¡No! ¡No! ¡Qué haces! ¡No me he hecho nada! ¡No! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta el pellele! ¡No! ¡Cuát! 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 ¿Qué ficha mueve? No sé qué... ¡Jugar a jugar! ¡Eh! ¡Pará! ¡Pará! ¡Por el amor de Dios! ¡Jugar! ¡Pará! ¡Penime paciencia! ¡Pará!